...del animal, desde el Econ se trabaja denuevamente con los animales. Así es, Marcelo, la verdad que estamos muy contentos. Hoy, ayer, estuvimos junto con el Secretario de Control y Prevención Ciudadana, Guillermo Natali, y todo el equipo de zoonosis, en la jornada masiva de vacunación que se hizo en el marco del Día de los Festejos por el Día del Animal, un evento organizado por distintas asociaciones protectoras de la ciudad, como así también por Natalia Borla, que siempre colabora y trabaja con nosotros. Y bueno, estuvimos ahí, se aplicaron más de 800 dosis de vacuna antirrábica. La verdad que muy contentos porque es un trabajo en equipo con la Universidad Nacional de Río Cuarto, que viene sucediendo desde hace un tiempo con la dirección de zoonosis, y que queremos ir profundizando de a poco. Pero no solamente se hace eso desde la Econ, sino que recordar también a la ciudadanía la importancia de la castración, que es gratuita en la ciudad de Río Cuarto, a través de nuestro castrador móvil que recorre los barrios de la ciudad todas las semanas. Y de nuestro centro de castración, ubicado en la calle Sade Carnot, al 49, que también brinda un servicio gratuito permanentemente a toda la ciudadanía, y tratando de colaborar siempre al concepto de cuidado responsable, tenencia responsable de mascotas. En este sentido, la cuestión de la castración es súper importante, porque es lo que nos va a garantizar en un mediano plazo, en el corto y en el mediano plazo, poder controlar la curva poblacional, tanto de perros como de gatos en la ciudad, y hacer que la convivencia de esos animales dentro del marco urbano de la ciudad sea cada vez más positiva. Además de todos estos programas, como ustedes saben, también en el marco del Día del Animal queremos refrescar el programa de adopción responsable de equinos, que la verdad que viene funcionando muy bien, estamos muy contentos también por eso, porque los animales que son recuperados, tanto sea por maltrato o por circular sueltos en la vida pública, después de un tiempo pasan a decomiso, y rápidamente entran en el programa de adopción de equinos, y ya sabemos muchos caballos que se han encontrado un dueño responsable, realmente un tenedor responsable, que por otro lado también es positivo, porque lo sacan de la traza urbana de la ciudad, y van a un ámbito rural. Esto es realmente muy importante, no solamente para los animales, sino para la seguridad del tránsito en la ciudad. Bueno, ¿han aumentado las denuncias de maltrato? ¿Cómo está el Estado permanentemente conteste esta situación? Sí, realmente las denuncias por maltrato, tanto acá como en asociaciones protectores, son lamentablemente moneda corriente y una cuestión cotidiana. Anoche pudimos acompañar y formar parte de esta masiva movilización que hizo la ciudad de Río Cuarto, no en contra de nadie, sino a favor de que se tengan unas mejores prácticas, digamos, con respecto a las mascotas, con respecto a los animales en general, en contra del maltrato, eso sí, en contra del maltrato animal, y que ha explotado toda esta cuestión por la situación de Rosita, digamos, este perro que fue despellejada, encontrada en Barrio de Alberdi, atendida por el Servicio Veterinario de Emergencias del EDECOM, que también es otro de los servicios que nosotros brindamos de manera permanente, perros accidentados en la vía pública, un servicio que cuenta la ciudad de Río Cuarto, que no es muy frecuente a lo largo y a lo ancho del país encontrarlo. Pero bueno, en este caso pudimos asistirle rápidamente a Rosita, y hoy se encuentra todavía bajo tratamiento veterinario, y esperamos que se recupere pronto. Pero todo esto ha desatado una ola de sensibilización y de concientización también por parte de la ciudadanía, que anoche se vio reflejada en una marcha masiva que reclamó por los derechos de los animales. Bueno, hace un tiempo ya que los seres humanos, afortunadamente, hemos tenido un cambio de paradigma. El ser humano como sujeto de derecho, los animales también necesitan ese cambio de paradigma, ¿no?, para que la gente empiece a cuidarlos más, para que genere más conciencia. Es verdad, los animales son seres vivos, y eso es lo que transmitimos en las escuelas. O sea, nosotros hacemos un trabajo de concientización en todos los centros educativos. Vamos a trabajar con los niños porque sabemos que son los multiplicadores y los futuros ciudadanos, ¿no? Entonces los concientizamos respecto a esto. Son seres vivos, hay que respetarlos como tal, pero también le transmitimos la responsabilidad. Porque en este caso, perros y gatos, que sabemos que es lo que nosotros estamos trabajando, y también los equinos, es necesario que los chicos entiendan que hay una responsabilidad de las personas en cómo tratarlos, que cuando uno adquiere un animal, lo adquiere para toda la vida, que hay que alimentarlo, que hay que atender la atención clínica, la salud del animal, que necesita paseos, que es un ser vivo y que hay que respetarlo, que no hay que abandonarlo, que él nunca nos va a abandonar. Entonces, esto es lo que se transmite desde la municipalidad, se trabaja en conjunto con el programa Sentimiento Animal y las asociaciones protectoras. Vamos a las escuelas y se trabaja con los niños más pequeños y también con los jóvenes. Como la escuela literatura norte嶢, los amigües, los amigües, los amigües,